Desde la plataforma informativa, en exclusiva con Miguel Ángel Herrera, grandes titulares de la tarde, lunes 16 de septiembre 2024. Ministerios y Palacio pagan 1.358 personas en comunicaciones. Abrieron hoy 14 carriles en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Gobierno gasta 74.7 millones de pesos mensuales en el personal a cargo de General Información. Edi Olivares dice proceso de declaración jurado se ha convertido en tortura para funcionarios. Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos serían fundidas en una sola institución. El dólar sube 5 centavos y se cambia hoy al 60.9. Grandes titulares de la tarde, en exclusiva con Miguel Ángel Herrera.